¿Y qué pasa? Que tú representas esa compañía y esa compañía espera de ti que tú lo representes con moral y con dignidad. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos saben que tú estás haciendo cosas fuera de orden, que está rompiendo los valores y los principios de ellos. ¿Estamos aquí? Porque es algo que la Biblia establece, obedecer las normas terrenales, las leyes generales porque son leyes establecidas por Dios. Y si un trabajo tiene una norma que tú tienes que hacer, esa la tienes que obedecer porque si no, tú no sirves ahí. Y el verdadero discípulo aprende lo que es disciplina, instrucciones, obediencia y sometimiento. Pero sabe algo, lo que estoy haciendo es lo que Dios ordenó. Aunque le guste al diablo, no le guste. Y si a usted no le gusta, usted tiene un problema no conmigo, la tiene con Dios. Porque el que ordena aquí se llama Dios. Y el que habla aquí se llama Dios. Y el que ordena y dice se llama Dios. Por eso yo me di de cuenta cuando yo comencé a pastorear que Dios me habló al principio y me dijo, te voy a enseñar muchas cosas que aún en el evangelismo tú no te vas a dar cuenta. Porque como evangelista a ti te gusta brincar, zapatear, correr, brincar y hacer de todo. Porque eso es lo que hace el evangelista. El evangelista no tiene el lente pastoral. O sea, cuando Dios me da el lente pastoral, hay algo que él me dijo, que me día conmigo me voló la cabeza. Él me dijo que el 90% de los crentianos de este tiempo están mal formados. Por eso cuando él me habla, dice quiero que comience a formar la gente. Pero me dice prepárate que hay muchos que no le gustan las formas. Porque hoy en día la gente quiere servir a Cristo a como le da la gana. Tú los oyes que dicen, no, a mí no me gusta el micrófono, yo no quiero cantar, no quiero hacer... Eso es embuste. Mientras más lo menciona, es porque lo desean. A mí no me venga con esas pamprinas que yo no nací ayer en el evangelio. Ay, yo no quiero micrófono. A mí no me pongan micrófono. Yo no quiero hacer nada. ¡Embuste! ¡Es lo más que desean! Yo estoy como el profeta Elías, me le estoy riendo en la cara a todos los diablos y los demonios. Ríetele la cara al diablo. Te hacen la guerra, ríete. Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Alma mía, pon la risa más grande que la risa de colgarte. Levanta las manos y alaba a Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Porque cuando hay una iglesia que busca a Dios y se forma, no hay diablo ni demonio que pueda engañar una iglesia formada y discipulada en la palabra. Cuando hay una iglesia formada, una iglesia disipulada, tú puedes escuchar cualquier predicador y si no hay Dios que te ministre a ti, no hay diablo que te haga moverte de la silla. Eso que cualquier predicador que grite, ay suéname el piano que si no no fluyo, suéname. Suéname el plano que no fluyo. Yo no necesito piano para flow. No necesito batería para flow. Porque el flow mío se llama el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habla, no hay nadie que lo pueda detener. Ya mismo estoy a punto de poner un seño aquí. Seño grande. Predica sin instrumento. A ver si tienes flow de la unción de verdad. Si no me suena en el piano, no profetizo. Ah, tú profetiza por el piano, no por Dios. Dios busca gente fundamentada. Ese niño me dice, cuando vaya a los templos vas a ver el lente del Espíritu, un montón de gente mal formada en las iglesias que quieren servir a Dios a como ellos piensan. Están viviendo una vida en el Evangelio carnalmente. ¿Estamos aquí? No, la vida es el que quiere vivir en el pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígale. Niéguese a la carne. Niéguese al pecado. Niéguese a la chismografía. Niéguese a la murmuración. No te sienten sillas, descanecedores. Eso quiere decir no te sientes con los chismosos. No te sientes con los que hablan mal de la obra de Dios. No te sientes con los disimisionistas. Aunque la gente, esa gente no son hermanos míos en la fe. Los que le hacen mal a la iglesia no son hermanos míos. Como decía mi papá, no son ni primos. Ni primos míos son. Porque el que es hijo de Dios, es que ese hermano en la fe no destruye a nadie, no maltrata a nadie, no murmura de nadie, no critica a nadie, no divide iglesia, no se lleva a nadie de la iglesia. Si Dios te llamó al ministerio, lárgate solo y busca la gente en la calle. La gente se van de la iglesia y quieren llevar, quiere usar la gente de la iglesia. Mi hermanito, puede hacerme una actividad. Si Dios te llamó al pastorado, lárgate a pastorial, gáratelo de la esquina. Si Dios te da un ministerio, vete a evangelizar. No, pero quieren evangelizar dependiendo de otra gente. Se fueron. Se fueron. Ah, cogiendo pon. Pon, 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 el dedito en el pilón. Tirando la red en peceras ajenas. No pueden salir de su casa a ganarse un alma porque no tienen ni la fuerza para hacerlo. Mantan las manos y alaba a Dios en el día de hoy. Estoy en la ira santa de Dios porque Dios anda en busca de verdaderos discípulos que se fundamenten en la palabra, que no permita que ni el diablo ni los traicioneros te ganen la ventaja. ¡Oh, levanta la mano, gloria a Dios y diga gloria a Dios conmigo! ¿Por qué a mí no me taggean en Facebook? ¿Por qué no me taggean a mí? Pero taggean toda la iglesia. Taguean todos los hermanos. Pero a mí no me taggean. ¡Taguean a mí! Y después del mensaje lo voy a publicar en Facebook para que él explote el tímpano dos o tres. ¡Mándanme el taggeo a mí! ¡Si te fuiste, lárgate! ¡No mí! ¡No me taggean! ¡Yo no soy instrumento de nadie, instrumento del diablo menos! Y tampoco le respondo a gente engañadora en los Facebook. Ni amén le pongo porque gente que habla en la Biblia, en pecado, no se le dice ni amén. hermanos míos ni primos son la Biblia me aprueba y la Biblia me certifica que ni a un comer en la mesa de ellos si usted quiere comer con los divisores ese problema tuyo usted se va a ir al infierno con todo ello eso Jesús mismo dijo si la palabra es muy fuerte lárgate con ello si mi palabra es muy fuerte go with the enemy leave us alone nunca aprendieron a ser verdadero discípulo y querer discipular a otro Dios no anda en busca de discípulos tibios y discípulos negligentes despojese ya de lo pasado lo que pasó aquel día nos desanimó Señor reprenda al diablo Señor reprenda a los demonios ¿a qué Dios servimos? usted llega al templo no para estar ahí con una cara triste y amalgada usted llega al templo para adorar al Rey de la gloria el Cristo que predicamos no se mueve nada más el domingo se mueve el martes se mueve el miércoles se mueve todos los días a camashoja a que Dios tú le estás sirviendo a que Dios tú le estás lavando a que Dios tú le estás honrando a que Dios busca más hoja levanta las manos y alaba al Dios de la gloria reprenda la pesadez del diablo que se está metiendo en los cultos reprenda la pesadez del diablo que quiere meterse en el culto el Cristo que predicamos es un Dios de poder es un Dios de unción es un Dios de poder es un Dios de autoridad de los demonios no pueden con la iglesia de Jesucristo oye levanta las manos y alaba a camashoja ramas sandas atamos los poderes de las tinieblas esta iglesia es una iglesia de fuego o abasama y a camas o rabas sandara maquiman sojama aramasama a camas despojate de la vieja levadura despojate de lo que pasó en el pasado y dele a Dios la mejor adoración vamos a dejar que el diablo siempre se ríe en la cara de usted se prende al diablo se prende a los demonios a que Dios te le sirve siento la unción aquí en el culto que los devocionales están pesados los que cantan está pesado el ambiente y ellos sudan y sudan y la peluca se cae al piso y la mayoría de todo el mundo ha pagado muertos esqueléticos que no se mueven ni levantan las manos se prende al diablo se prende al diablo y los demonios se prende al diablo y los demonios o lo alabas 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 no hay nada más difícil que duela que la traición pero más grande es el Dios de la traición y porque me traicionan voy a dejar de alabar a Dios y porque me traicionan voy a dejar de llegar al culto con gozo y porque me traicionan voy a dejar de cantarle al Señor Señor reprenda al diablo aunque amas sos amaya aunque te traicionen, aunque te critiquen aunque digan de ti lo que den a la gana al que tú le sirves a Dios somos hijos de Dios somos nación santa pueblo adquirido por Dios somos linajescos habrá gente que pueda gritar gloria a Dios gloria a Dios usted se cree usted se cree que a Jesús no le dolió la traición de Judas a Jesús a Jesús Judas lo besó gracias a Dios que ninguno me besaron a mí pero a Jesús lo besaron y lo traicionaron pero mira como teme no Judas pues eso yo siempre enseñaré y siempre le diré a la iglesia que usted no se deje llevar por brincos ni lenguas ni profecías ni llamadas por nombres y apellidos porque hasta el diablo sabe ser todo eso no se deje 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 de